192 o descartamos sobres. Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de Food Draft Challenge 192. O voy a tener que descartar sobres. Ya saben que acá en este canal pocas cosas son regaladas y si busco algo y no llego, o si me pongo un objetivo y no lo consigo, tiene que haber castigo. Por eso, vamos una vez más antes de que salgan los TOTS, porque uno imagina que cuando salgan los TOTS, el 192 va a ser muchísimo más factible que hoy en día. Aunque ya muchos de ustedes me preguntan, ¿en el canal ya hay un 191? Y te lo voy a dejar en la primera línea de la descripción del video para que veas que el 191 ya lo hemos conseguido. Por lo cual, vamos a buscar el 192 y como siempre digo, si no logro conseguir el 192, voy a tener que eliminar sobres en relación a la distancia que obtenga de valoración. Comencemos con el primero. Vamos por acá, es la táctica, es la táctica que vos pensás... Muy bien. No, no, extremo izquierdo 87, portugués todo bien putre, pero ahí va el bicho. Yo creo que voy a tener con Higuaín de 93, porque lo demás es como que tengo mejores versiones de cartas. Inmejorable. Por ahora, inmejorable. De acá, de 3, tengo que meter dos TOTI. ¿Dos TOTI? ¿Dos TOTI? No está mal. Me pude hacer química y se vino el TOTI, se vino... Se vino... Se vino Baby Kirchner. Vamos con 90 por valoración. A ver acá, bien, 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 bien Andresito. Si acá meto el record breaker, se me para la nutria. Bueno. A ver acá, Marcelo TOTI sería... Marcelo TOTI, le tengo una confianza al chelo. No, ya me cagó. Me cagó el chelo Marcelo TOTI. A ver acá, un piqué TOTI. Un piqué TOTI sería hermoso. No ha venido. Vamos con Bonucci. 83 y 83. Voy a elegir a Rulli por una cuestión de que Ter Stegen tiene su... Primero, 90, bien. 70 de química. Tenemos que mejorar por ahí. A ver acá. Necesito empezar a meter... ¡Oh, my God! ¡Claro, Chobi! El Chobi de 98 llegó. Y ojo, porque esto empieza a tomar colores. ¡Uh, uh, 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 uh! Go, quinto, 89. Keep calm and danza la manivela. Estoy complicado con la química. Me acabo de dar cuenta. Se me está yendo a la mierda el foodgrafo. Me quiero morir. Siempre pasa the same. Bien con me. Bien. Voy con me. I imagine that I get the 191. Te lo pido. Please on go. Pero no. El 191 básicamente fue irrecuperable. Por más de que haya metido cambios y cambios, me quedé estancado en el 190. ¡Gran foodgrafo! ¡Gran foodgrafo! Pero se me escapa el 191 la que lo remil parió. ¡Vamos con el segundo! Porque de momento tengo que descartar dos sobres. Voy otra vez con el pipa. ¡Vamos otra vez con el pipa! Necesito al Leo Totti. ¡Leo Totti rápido! Bueno, bueno, bueno. Por ahí no tan rápido. Y acá, acá. La verdad es que recién arrancando son dos puntos más de media. Dale, Ardita. Bien por ahora. Vamos con Ardita por el tema de química con Barcelona, con Messi. Si me llega a tocar, ¿no? Porque después no me toca y todo esto que te estoy... Pensé que era Leo. La que lo parió pensé que era Leo. A ver acá. Totti. Totti, 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 Totti. Cross de 95 bien. Y acá necesito al Chobi. Chobi, ven a mí. Chobi, ven a mí. Chobi. Seguro que me estás poniendo el efecto cabezón, ¿no? Qué hijo de puta. Dos centrales. Un Totti necesito. Un Totti adentro. Y ahora se me calentó el pico con un Godín de Champions. Andaríamos muy bien. No sé si tiene Godín de Champions, pero un Godín... No está verga. Todo negrito. Me gusta. Ahora, bien, bien. Te juro que está así el hijo a Bravo pensando que atajaba todavía en el Barcelona. La química acá la resuelvo al 100, no tengo dudas. Hay que levantar la media. A ver acá. ¿Qué necesita, Segunchi? Levantar la media. A ver acá, 84 con tiaguito. Garecito. Garecito. La media is here. Bien. 189. Tenemos un ciento, ¿no? ¡Oh, my God! Boom con el 191. Necesito subir todo esto. Bien con coquecito 84. Es increíble como el detector de felicidad de Food Draft siempre te hace el amor. No es negro. No es negro. No es blanco. 87. No, voy a elegir por media. Vamos con Pabregas de 89. Dos sobres son los que tengo que eliminar. Pasemos al... Pasemos al momento. Mal despeache. Rapita. El quesito le falta. Vamos con el primero que hay que descartar. Te lo pido, por favor. Estoy en... Estoy en Xbox. No me asustes. Estoy en Xbox. Y de momento, virgen. Virgen de leyenda. Castrito. Así como viene, se va. Él y todos los muchachos que vinieron. Vázquez, Silva y demás. Así como está el tanque Silva. Me vuelvo loco. A ver. Segundo sobre que tengo que descartar. Y voy a abrir. Voy a abrir dos más. Voy a abrir dos más. Para darle un condimento extra. Puedo haber sido mucho peor. Porque está el héroe de la pulga. Y como está el héroe de la pulga, voy a abrir dos más. A ver si tengo un poquito de... Un poquito de suerte. Bien. Mejor. Me gustó el estrellito un poquito más grande. Lástima que el click. Que para lo único que sirve es para SBC. Y último sobre que voy a abrir. Último. Sobre. Ay, ay, ay. Vamos. Amigos. Esto fue todo. Recuerden romper el botón de like. Y no olviden que el objetivo de este video se tiene que cumplir. Para que vuelva a la carga con más Food Draft Challenge. Y tenga que descartar sobres. Recuerden lo que les digo hoy. Se va a venir una ruleta extrema que debo de sobres de 100.000. Estoy esperando los sobres. Seguramente va a venir de la mano de la primer tanda de TOTS. Pero. 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 Va a haber nominados del otro lado del chart. Sin previo aviso ni anestesia. Los voy a nominar. Y lo van a tener que hacer. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Pin. Chau, chau. pseudo d Meanwhile. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ilwi, spawn.